Se empieza el nuevo día, se empieza con toda la energía, prodigia, 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 improvisando desde Kennedy, papá. Yo soy Ángela Amaya, tengo 18 años y me dedico a trabajar y a buscar otras alternativas para ser independiente. Por no escuchar los consejos, es que nos pasan malos momentos. Inicio trabajando acá, después de salir de 11, también ingreso al SENA, donde iba a hacer mis prácticas en una empresa, que nos estaban poniendo a hacer unas horas de más y obviamente uno que no se deja, pues de una vez, si no le gusta, pues chá, ve acá, mamita. Entonces, pues de ahí me quedé sin trabajo y pues la alternativa que tuve fue poner mi puesto de jugos de naranja, mi negocio. Siempre mi mamá me decía como, vea mi historia, vea a mí como me ha tocado duro con ustedes, porque yo tengo otra hermana. Y me decía, vea yo como las he sacado adelante con sudor de mi frente, espero que ustedes tengan eso en cuenta para que no les toque vivir lo mismo, para que no dependa ni un hombre y no tenga que aguantarse nunca como de pronto alguna agresión de un hombre. Si llegamos a viejos, pero recordamos que es bueno seguir los pasos buenos. De mi mamá, de mis abuelas, de todas mis tías, he aprendido a ser valiente, a ser berraca, a poder sobrellevar todas las situaciones, todos los huracanes que llegan a nuestras vidas y nos revuelven el mundo. Las mujeres fuimos criadas para cuidar a los demás, para ser sumisas, para crecer y tener un marido, para complacerlo, para ser madres. Entonces es como toda una estructura de vida que nos han determinado, pero pues es como nosotras también vemos que tenemos otras posibilidades y que no es la única alternativa de vida que tenemos. Estoy capaz de trabajar por ganarme mi libertad. ¿Y tú, de qué eres capaz?